¿Cómo tú me grabas? ¿Qué haces? ¡Cazado, peloní! ¡Que vende, se que está ver! ¡Grabas! ¡Ahí lo veo! ¡No lo veo! ¡Pero la grabo yo! ¡No lo estás viendo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Grabas! ¡Grabas! ¡Ya no se acaba la mierda! ¡No tape los bichitos que están ahí! ¿Los qué? ¿Esto de aquí? ¡Ahí! ¡No lo veo! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tierra! Yo! Sabes que yo puedo rimatar con lo que tengo porque la concentración Yo lo que te mato porque sabes que en el tonquillo yo tengo el don Está con ustedes el jurado También está la decisión, también está el gafón Te voy a explicar qué más quieres, maldito si eres malo Si eres huevón Ya! Puede que en la rima el fuck no te ayude Pero que yo venga y con rítmica yo te alude O te aludo con el flow que tengo Puede que no ayude La pista se fluye y por lo menos que ver y cacho a gruber ¡Oh! Que yo haga cacho a crudo Usted que nunca lo pudo Yo no ludo Piensa que me gana pero en realidad solo eres un congrudo Yo te mato tus puntos vitales porque te estoy matando con clases de judo De los grado de ProTool Viene la palabra mudo Quien de morirse no puede casero Disparo con estos dialetos que harán Te juro que el ritmo vima completa por ese dogago le causo que harán Te juro los mato Este beso aquí no los aguantarán Tú quieres doble el ritmo y mejor que los batingues Esto lo anotas para la Big Bang Y se hablan de Kruger Puede que retiéndose a pequeño En esto yo puedo ser Freddy O yo puedo ser el Nemesis Que puede salir rápidamente pero en Resident Evil O yo te voy a matar Yo te voy a exterminar Porque claro que yo me sé la peli Yo me muevo con esto como Erika Tú orgulloso porque te mueves como George Halin ¡Oh! Úoooo No George Halin esa rima tu fue bella No puedes ganarme con el flow que tengo la 60 Yo voy a escogierta con el artes compactante Por eso es una estrella Erika te cojo como la cojo a ella Proto que ella Que tengo rima con los cuales caldo Que tengo rima con los cuales te suena hasta amargo Yo me concentro en Meldrardo, el que no conoce a quien se meta ahora y se le reza a cualquier calvo. Solamente está enseguida, es que quiere morir y disparo, con esto te juro que son rimas fluidas. Tú eres George L y tú eres Erika, tú sales sacando la lengua mientras me cojo a tu amiga. Pero sabes que voy paso, él dijo que era la centella, yo lo escuché en el caso. Tú eres la centella, hoy yo te mato a coñazo, porque yo soy Saint Seiya con el golpe de pegaso. Cállate la boca que yo vengo y me emproblemo contigo, por eso amigo, de una yo vengo y lo deno. Yo soy la centena, el chile te ganará trueno. Pero que espera que sé con que sigo diciendo, estás nombrando gente que ni en tu vida ni en otra vida te estás conociendo. Entonces que hermano, yo sé lo que estoy diciendo, dime Erika, critícame mi cuenta, sigue creciendo. Que no se doblega, aquí yo lo lamento, en rima que no llega, lo mato en argumento. Te juro que este que renueva, la rima que en el doble tempo, el golpe del pegaso, ese caballo para pegamento. Como para pegamento, rapeando ya no digas nada. El caballo lo viste como un unicornio porque tu mente es que estaba muy drogada. Sigo yo rapeando porque esa peli, porque tú tienes a Mateo. No hables de todo el coño de tu madre, condenes que yo soy Zeus. Tú no eres Zeus, por eso es que es muy obvio. Y con la rima que yo tengo de bien en el estudio, yo gano el estudio. Si eres Erika, yo soy Erika, hermano, mato a todos los judíos. Todos los judíos, que tengo rimas, con lo cual te pienso que extraño. No llegan a la mitad, por eso es que los mato y no los extraño. Me hablan de caballeros del Zodiaco, tú has ganado una batalla. Han pasado 318, 9 años. Ajá, también. Y el compás se te fue pa'l culo. Es que lo estrangulo, te lo juro en el calorte. Les sacó todas las rimas, el compás se te fue pa'l culo. Y si quieres recuperarlo, revísate la hemorroide. Yo también. Yo, 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 yo. Terminó, terminó, terminó. Terminó, terminó. Pero ahora, no, terminaba él, terminaba él. Una bota. 3, 2, 1. El golpe del pegazo. Mercenario.